Nemecio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, tiene un pacto con Ismael Elmayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, para que ambas organizaciones mantengan el control de sus zonas de operación y no entren otros grupos en sitios como Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Baja California y San Luis, Río Colorado, Sonora. Tres de los principales puntos de trasiego de drogas hacia Estados Unidos indicaron funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional. De acuerdo con el diario La Jornada, este pacto entre Nemecio Oseguera, alias El Mencho, e Ismael Elmayo Zambada es para controlar sus territorios y para evitar la entrada de otros grupos delictivos en dichas ciudades. De acuerdo con la información que fue dada a conocer por fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional al diario La Jornada, el Cártel de Jalisco Nueva Generación opera solo con la dirección de las familias Valencia y Oseguera, por lo que no dan cabida a liderazgos de cártel regional o autónomo. Esa organización permite que los sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación no tengan presencia en los territorios controlados por el Cártel de Sinaloa. Los orígenes de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación se encuentran en el estado de Michoacán. Por otra parte, se informó que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación han recibido entrenamiento militar por parte de exmiembros de los caibiles. Estos caibiles son los soldados de elite de Guatemala, veteranos militares mexicanos así como de un veterano estadounidense muy agresivo y salvaje marín. Alejandro Solorio Arechiga, comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, señaló además que se tiene la sospecha de que el marín recibió una fortuna para entrenar a los miembros del cártel. El diario El País y The Wall Street Journal coinciden en que el cártel de Jalisco Nueva Generación se ha consolidado por el ataque a los principales cárteles, específicamente a los Zetas, convirtiéndose en la empresa criminal más audaz y viciosa de México. Al igual que los Zetas, formado originalmente por desertores del ejército, el cártel de Jalisco Nueva Generación se favorece de métodos paramilitares, ha recibido entrenamiento táctico de mercenarios mexicanos y extranjeros, incluyendo el uso de granadas propulsadas por cohetes contra un helicóptero, refiere el diario sobre los hechos violentos ocurridos el pasado 1 de mayo. Asimismo, Alfonso Quintero, general retirado de la Fuerza Aérea Mexicana, dedicado actualmente a temas de inteligencia, destacó la formación militar, pues dentro del cártel existen rangos. Ellos tienen rangos y una jerarquía como lo tiene el ejército, están muy unidos detrás de su líder y han hecho de la lealtad un valor supremo, afirmó el general retirado. Por su parte, Jorge Rocha, sociólogo e investigador de la Universidad Jesuita de Guadalajara, señaló que la capital jalisciense es un importante área estratégica para el tráfico de drogas, ya que se encuentra cerca de los puertos del Pacífico y comunica con rutas de la droga dirigidas a California y Texas, fortaleciendo aún más al grupo criminal. El diario incluso sugiere que el ataque perpetrado en contra de Solorio Arechiga, en marzo pasado, presagiaba una creciente ola de violencia que ha envuelto a Guadalajara, capital del estado y la segunda ciudad más grande de México, culminando con el derribo de un helicóptero del ejército con granadas propulsadas por cohetes que mataron a ocho soldados.